Estoy leyendo qué graciosa la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Le dice a Macri, señor, tiene 5 hoteles para elegir donde aislarse cuando regrese al país. ¿Le dijo? Sí. ¿Qué falta de respeto? No, yo creo que lo están esperando, lo están esperando. ¿Vos sabés que...? Lo están esperando. ¿Vos sabés que...? Igualmente creo que tiene algo como para evitar ir a la Provincia de Buenos Aires, porque él vota en Capital Federal, entonces no sé cómo es la historia. No sé cómo es la historia. Pero además le falta la soberbia. No, está... A ver, yo entiendo la soberbia si este fuese un gobierno de Kennedy. En vez de buscar las vacunas, están esperando a ver cuándo viene Macri y llevarlo. Patoteando, patoteando, patoteando. Son patoteros, Berretas. Son patoteros, Berretas, porque ¿sabés qué pasa? La verdad es que si Macri tiene que ir a un hotel o no, no hay ningún problema en que vaya a un hotel. Yo creo que a la que están esperando es a Cristina en tribunales, que tienen que hacer un poco más de fuerza, ¿no? En tribunales no, en la cárcel. También. No está en la cárcel la señora. Claro. Porque tiene fueros. Nada más. Pero la están esperando en Ezeiza. La doña. Pero realmente esto de que una... ¿Cómo se llama la señora, la ministra de Gobierno? Divina García, creo que se llama. ¿Es buena chica? Es una señora, es una señora. Divina, divina. Yo la conozco y la verdad... Señora, no haga ese papel. No haga ese papel. Es buena. Le ruego no haga ese papel. La mandan. ¿Qué querés? Bueno, pero no la pueden mandar, porque eso también es machirulo, manda a una mujer a hacer esto. Sí, el que tenga huevos y sea hombre, que salga y diga, por ejemplo... Yo creo que... Pero de verdad, te hablo de protocolo, ¿no? En estos casos es de hombre a hombre. Que el presidente le diga a Macri, Mauricio, hay cinco hoteles esperándolo. Y no que manden a una ministra a hablar, porque es mujer, me parece que es una falta de respeto. Además, realmente todo va a cambiar a lo mejor. Y si todo cambia, cuando el boomerang vuelve, te golpea la nuca. O sea, tengan cuidado, porque están dejando una persona con un bate de béisbol atrás de cada puerta. Y ustedes van a volver por el mismo camino. Estamos en campaña electoral. Entonces, todo este tipo de cosas van a ocurrir, y quizás peores. Obviamente que desde el gobierno y desde la provincia de Buenos Aires están esperando esa imagen. La llegada de Macri al país... El mar, necesitan tener una foto. Lo van a acompañar hasta la puerta del hotel, lo van a meter en el hotel a la fuerza. ¿Están esperando eso? Igual yo te digo... Se la van a perder. Esta no es una campaña normal, es una campaña atípica. Porque yo entiendo que hagan esto en una campaña donde hay chicanas. Se chicané con berretadas como esta. Pero tenemos 100.000 muertos. Un gobierno de un año y medio de inoperancia. Hambreados, muertos de frío. Sin atención médica. Es un país desastroso. Estamos últimos en todo. Y no creo que tengan que gastar la energía en estas estupideces. Yo creo que esta no es una campaña normal donde hay uno contra otro. Yo te digo una cosa, ¿no? Si la norma es, que me parece una barbaridad, es que cualquiera que viva en la provincia de Buenos Aires y venga del exterior, tiene que ir a un hotel cuatro días. Y bueno, lo tiene que cumplir cualquiera. Se llame Macri, Cristina o quien sea. Claro, te van a decir, no, Cristina no, porque es esencial y es funcionaria. No, porque es distinta. Por eso no va preso ni nada. Pero digo, lo tiene que cumplir, Macri lo va a tener que cumplir. Pero lo que pasa es que a mí me da bronca el aprovechamiento político en campaña electoral para mostrar cualquier cosa y distraer, ¿entendés? A la gente con esas pelotudeces. Pero yo, si soy Macri, me alquilo en el Faena, en la suite. No, es que no podés. ¿Por qué? Porque no podés ir al hotel que vos querés. Ah, ¿es el de ellos por el negocio? Es el hotel que te imponga el gobierno de la provincia de Buenos Aires a ir. Eso está mal. Eso es pésimo. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso es cárcel. Entonces, ya que te impongan... Es lo mismo que Infrán. Por eso, está a cinco minutos Kicillof de ser Infrán, el violador de los derechos humanos. ¿Infrán qué hacía? Te obligaba a ir a los lugares de aislamiento que ponía el gobierno. Ahora, que Kicillof sea tan insolente este mocoso, sea tan insolente de falta de respeto a la gente, nada más que en un país pedorro como este se le permite. ¿Entendés? Porque yo puedo entender que a mí me grite Alfonsín. Ayer pasé a la noche cuando Alfonsín le habló a los curas y le dijo, si hay alguien acá que vio un ilícito, los recagó. Pero que un mocoso como Kicillof, irreverente, me falta el respeto a mí que soy un hombre... Hablo por mí, no por Macri, porque me importa un carajo. 68 años tengo yo. Que a mí Kicillof me venga a faltar el respeto y a manejarme mi libertad a esta altura de mi vida, Eduardo, es una cuestión de dignidad. A mí no por la edad, pero ni Cafirito ni él. Se tendrían que poner mis zapatos diez días para venir a hablarme. Es más, que no me hablen porque no me interesa lo que dicen. Yo cumplo con los reglamentos de la provincia, todo. Pero faltarme el respeto y coartarme media hora de libertad que hicieron. ¿Pero qué se mantuvo con Calea Real en todos los años? Es más, hasta puedo aguantar que Alberto me grite. Y bueno, después cuando termine esto lo arreglamos de hombre a hombre. Ahora gritame. ¿Pero qué es Kicillof? ¿Qué es la de mi hijo? Mira, resentimiento más poder es un combo explosivo. Sí. Y eso es lo que tienen varios de estos muchachos. Son resentidos, ¿eh? Y además se creen que son ruidos de la Argentina. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿qué es eso? A veces necesitarían un correctivo con palabras, ¿no? Para mí el mejor correctivo en la democracia son los votos. Claro, hay que votar en contra. El mejor correctivo que le puede dar la gente, la ciudadanía, el contribuyente, en las urnas va a ser en las PASO y en noviembre, viejo. En septiembre y en noviembre. Las víctimas, los muertos, de la inoperancia del COVID. Usted cuando vaya a votar, acuérdese siempre de Ginés González García, en España tomándose la cañita, en OJ. Totalmente. Acuérdese, Alberto, diciendo 16 millones de vacunas en enero. Sí, sí, sí. Y acuérdese de Kicillof gritándonos y Cafierito gritándonos como desesperados. Y los imberbes de la cámpora vacunándose a los 18 años, 20 años. De purita, purita. Acuérdense de eso, al momento de votar. Claro, los que usted veló este año tienen responsables que son ellos. Eso no se puede discutir. Puedo discutir el hambre, el asado, el precio de la carne. Las muertes de COVID, ahí la tenés, los graciosos que están corriendo Macri. ¿Entendés? Delito de lesa humanidad. Exactamente. Bueno, querido, beso grande. Chau, hasta mañana.